Música Venga, pa'l suelo Pa'l suelo, tírate ahí Yeah Ya está, chaval No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, sigue al lado Que buena Vale, vale Bueno, bueno, la se ha ido por no... Bien, muy buena Muy bien Vamos cuando giras Bien 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 Muy buena Muy buena Bien 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 ¡Muy bien! ¡Que buenísima, tío! Dale ahí. ¡Vamos! ¡Aguántala! Dale. Dale. Que se me ha ido, tío. Se me ha ido por completo. ¡Ahora tenías, tío! ¡Síguela, síguela! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien! ¡Aguanta ahí! ¡Muy buena, tío! ¡Muy señor! ¡Qué caña! ¡Que buena! No vale más que agua a reventar a otra niña. Sigue el alto, va. Bien, síguela. Muy bien, vecino. Muy bien, dale otra vez. Muy bien. Venga, para adelante, síguela. Venga, esa bajada. Bajada, para adelante. Ese, ese. Aguanta. Bueno, voy a explorar con la vela de... Good. Yeah! Ahí va, eh. Ahí va, eh. Ahí va, ahora, ahora. Ahora. Ahí va, ahora, ahora. Agua! Ja, 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 ja. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Bien, muy buena. Venga, para adelante. Bien. Míralo, qué fino. Sí, señor. Venga, ahí, sigue, sigue. Míralo, qué fino. Tres, campeón. No? ¿Qué pasa? No, no, no me veo, no me veo cerca de la vela. É! ¡Qué buena, Andrés! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!